Y mi hermano tenía un amigo en común con el Xaviola. ¿Te acuerdas del Xaviola? Pues tenía un amigo que sabía decirse con el ADO. Se han quedado dos NFK. Estoy en B solo. Vale, ahora voy. Viene, viene una B. Tenemos bomba. Bueno, me hizo a tres, tío. Ese tío, yo no sé. Me he cargado a todo un medio equipo. Venga, joder. Que cagada. Somos uno menos, tío. Empezamos. ¿En serio? Sí. Me estás contando, tío. Empezamos mal. Es que ronda uno, tío. ¿Qué es esto? Hay, peña, que no. Tendrían que banearte cada vez que te salieras de una partida más tiempo que lo anterior. Sí, pero hay un problema. No, si te hacen eso. Hasta siete días. Pero hay un problema. Si yo ahora mismo estoy jugando y se me ha ido la luz, tampoco es injusto por gente como esa. Pero tendría que haber algo, tío. No puede ser que la ronda uno, si uno se va, yo tenga que jugar toda la partida con cuatro. No voy a comprar una más que una granada. Algo vi... Vamos, ve, va. Estamos tú y yo aquí. Va a tirar algo. No, no he comprado, tío. Se me ha olvidado. He comprado. He tirado fuego, eh. Vamos, vamos para allá, vamos para ayudarles. Eh, uno, uno ha entrado a B. Pero están intentando entrar a A. Porque lo estoy escuchando. Estoy en cámara de uno y uno está intentando. Tiene arma, eh. Corriada. Eh. No se lo puede pillar. Buena. Smoking. Qué buena. Me quedó la Galil. Eh. Yo escuché uno en... Ah, bien, a ver. Me ha pillado. Me cago en la puta, quería subirme y me ha pillado subiendo. Es B. Como ha ganado la Records. Cuál es? Cuál es? Cuál es? Me ha tirado la granada fatal, eh. El del otro equipo. Cuál es? Cuál es? Va a tirar un fuego largo y tú lo corto, por ejemplo. Venga, lo tiro corto, sí. No sé para qué se cambia este. Da igual, no pasa nada. Si luego tenemos que rotar, rotamos. Tiraré uno en hueco. Que... Tira la granada fatal. Vale, me quedo aquí. ¿No ha sido? No, 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 no voy a asomar. Voy a quedarme aquí. No escucho nada. Si tienes que ayudar... Ve a ayudar, ve a ayudar, ve a ayudar. Yo me quedo aquí, por si acaso. Venga, uno muenos. Voy a ayudar por detrás, ¿vale? Mierda. Ah, maté al que plantaba. La bomba, si vas por el otro lado, la puedes cubrir. Ya, pero está el tío aquí arriba. Qué buena. Vamos. Vamos, sí. Yo lo... No lo dejé plantar y eso es bueno porque no tienen dinero. Voy a comprar el sniper, ¿vale? Si me da... No, no me da. No me da para hablar el sniper. Tengo fuego. Lo tiro largo, ¿vale? Vale. Vale, yo lo tiro corto. Hostia, he tirado la granada mal porque me ha caído el fuego en los pies. Voy a meter aquí detrás de la caja. Oh, no lo veas. Qué velocidad. No lo he visto salir y me ha mamochado. Es Bill. Es Bill. No lo he visto salir y me ha mamochado, ¿eh? No lo he visto salir, ¿vale? que buena este porque va a revolver todo el rato la bomba no está el otro está dando la vuelta por gana uff que buena mi hijo no ni pollas es que yo lo he hecho de puta madre lo has hecho bien el otro no sé qué coño esperaba va a venir bueno ha hecho bastante bien la verdad yo me he hecho creo que me he hecho ahí a cuatro no a cuatro o a tres a los dos de banana y luego no tengo para tirar nada yo tiro un fuego tengo un flash pero bueno tiro un flash tiro un flash iiii sorry 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 estoy rotando vale para ayudar vale está rotando parece que en banana no están bien ojo buena mucho gracias gracias come on come on chop chop come on come on chop chop tiro fuego a si si yo corto yo corto hay algo no o no parece al menos roto 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 vale 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 who quien queda tío mierda me ha matado donde ¡Hostia! Balcony ¿Cómo ha pillado, tío? He estado todo el rato lento y justo Corro dos pasos y me pilla Es que es increíble, ¿eh? Han ido a ver La que fallé fue increíble, tío Han ido a ver, pero fijo Y yo guardaría armas y otra ronda Yo me iría a banana A ver si pillo alguno saliendo ¿Qué hace? Pues se la va a jugar Y si pierden al sniper, pues no la cogen Es otra opción, también Como la han pillado, eh Para hacer eso, me guardo a la sniper Lo tiro largo, ¿vale? Vale Voy bien Vale Ahí, roto, roto Me recording ¿Cómo es? ¿Puedo? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Es que no me da tiempo, no veo a nadie. Mueren todos antes. Dios, mata a dos. Uno nos tiramos tiros, pero el otro lo pillo de espalda. Pero es que con la que... con el subfusil de lejos cuesta, eh. Tiro largo. Vale, vale, tiro corto. Eh, roto. Venga. No vienen, tío. No hay secundaria, a ver. Está solo ahí, ¿no? Joder. Es que no pillo ni una. Pillaré la vp, a ver. Yo creo que me van a empezar a reportar, eh. Eh... La que me acabo de hacer... Ha sido de crack. Bueno, me he ciego yo mismo. Tan mal lo he hecho que me he ciego yo mismo. Yo sigo yendo a B y si hay que rotar, roto. Ahora somos dos, ahora está bien. Corto o largo. Corto, ¿vale? No, no, no. Es el que ha ido. El... Compañero. Yo me he ido... Si mato algo. No, no. El... 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 Me ha quedado Dios No puede ser 95 en 3 A todos Si todos los he tocado yo, claro Hostia, tío Me ha salido de la esquina y no me lo esperaba ¿A dónde está el tío? En banana One banana Si la voy a fallar, eh Que bueno Life No sé para qué me da un OVP ¿Qué va a tirar? Tiro fuego Corto Largo No tengo Tiro granado Bien, ene Joder, macho Han entrado a saco, eh Mierda, me pilló Recargando, putas Víjate Víjate Está sordo, tío Buena Uf Y el que queda Dios saldría Es de Es de cajón Que hay que mirar ahí, tío Siempre hay que mirar ahí Siempre Cagada de novato esta Esta, esta ronda eran suyas Va a comprar sniper, ¿vale? Vale, yo me compro Compro fuego y flash Como si empiezo a matar un poco Que he matado en las primeras Y luego ¿Qué vas a tirar? Largo o torto Largo Eso ha sido ellos, ¿no? Es eco O sea, han echado una granada Estas de ruido Me he tirado un flash por arriba Me cago en la puta, tío ¿En serio? Nada No me está saliendo nada, tío ¿Cómo puede ser que haya plantado Si está el tío ahí? Guau, vaya mucha Pero no es aquí Mierda No la he hecho Pero no la has escuchado, tío Estabas al lado, ¿no? No la he escuchado, tío No la he escuchado, tío Tírale, tírale Si no estás atento al otro Pero la verdad que no escuché una mierda Fuego corto Vale Vale, yo tiro largo Me está quemando, ¿eh? Igual es que ha avanzado Bueno Ya Hostia, hay una OVP al fondo No me lo tiro Oh, no le he dado Le he dado, le he dado Pero le he dado ¿Cómo no muere? Solo le he dado 55 O la he dado con la granada Sabes Cuando Le habré dado con la granada Oh, que pillada Mira, tienen bombas Que vayan a cubrir Tiro largo Eh, entran Joder ¿Cómo entran tan rápido, tío? Que tienen respawn Que ha sido apenas salir Es que no tenía fuego Por eso no te lo tiré corto Si no, no hubiera pasado Pero da igual Puedes pasar, ¿sabes? No se, tonto Puede que roten, ¿eh? Ya, pero la bomba está ahí Puede ser que rota Pero la bomba está ahí Vale, si yo me voy a ir al otro lado Ponte en cámara de ello Buah, vaya mocha Le ha pegado al otro En balcón Esta la ha tocado, que sea Demasiado fácil No habrás pegado en la cabeza O sea, eso es otra Pero sin apuntar Dispara por disparar, ¿sabes? Pero a veces lo mejor, tío Porque es que si no La out Tienes que apuntar Nada, no pensar demasiado Y... Mierda Otra doble pantalla A veces me da por culo ¿Qué tiras? ¡Tiras! Quiero flash Lo se va Joder 72 en 3, ¿eh? Tío, a ver Se me pone delante Ya, lo que me faltaba Sí, hay mejores almas por ahí Vale, ya, pero pensaba que igual Taría el colega O sea, en miau, ¿te gusta? Está chula, ¿no? Bueno, tampoco es que sea Nah, me la regalaron Pero bueno La skin de la hostia, pero Eh, me pongo un cámara Sí, están plantando Ves, ves, ayúdame Vale, no ha podido plantar Pero tenemos bomba Tenemos bomba Tenemos bomba Tenemos bomba Es que me... No me salió, tío Tu sabes la edad ¡Ves, tío! ¡Ves, tío! El tío La ha hecho un no-scope A ver, somos cuatro, tíos ¿Sabes? ¿Sabes? Tiro largo Tiro corto Tiro ahora nada ¡Vienen, eh! Sí, sí, vienen Tío, que me la tiras a mí Yo no te la he tirado a ti Pues a alguien me la ha tirado a mí Hay otro, hay otro Yo no fui Se fue el enemigo Que te la tiró Tío, yo no entiendo No, no, no fue el enemigo Me dio de atrás Pues yo no te la tiré Yo... Pues le han hecho un rebote De fantasía ahí Porque si no Sí, si te la tiro yo Solo sale que el enemigo Te la ha tirado Bueno, hay uno en A y otro en B No pasa nada Bueno, es B Pero de la pistola Corren más Se les acaba el tiempo Bueno Qué tonto, tío Tira, tira Que se le acaba el tiempo Joder Sí, entrando Es que tonto el otro, ¿en serio? Es una partida de surrealismo, eh Es que tonto el otro, ¿eh? No, no... Bueno Bueno, venga Let's go to A-bomb Let's destroy 2, Allison La bomba, tío La bomba La bomba Se me ha dado aquí Se la han tirado a mí Ya, de primeras Muchas ganas de llevar bomba No tenía, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos, vamos, ve Están entrando A Pues ya ¿Qué onda? Joder Déjame plantar pesado No, tío Lo he dejado tocado No, si nos va a hacer el equipo entero Tiene que estar tocadísimo Buena No, si me pensaba que... Eso es por la agonía de hacerse la muerte, eh Mira, voy a hacer... Voy a hacer el luz que te ha hecho el tío ese Porque tengo el respawn Y se me para en medio Ya vamos Vamos a plantar Vamos a plantar Plant de bomb, please Eh Eh Ah, no estás en mi cámara, no Lo has pillado con la espalda Sí, sí, tío Me la ha jugado, tío Me la ha jugado Hostia, vaya repasito Les hemos pegado, eh Sí Yo he hecho más bien poco, pero... Smoke Smoke Provecho Provecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!